Pues vamos a preparar estas ricas albóndigas, ahorita seguimos leyendo comentarios y estas albóndigas son facilísimas de hacer, pero hay que hacerles algo mono a nuestros hijos para que puedan comer estas golondrinas en un nido de espagueti. Son ahora sí que bonitas hacerlas y son sencillitas. Los ojos son con pedacitos de queso, son una salga nori que recortamos y el piquito es con una zanahoria y mira quedaron hermosos. Les sirves esto a tus hijos, les va a encantar y lógicamente nosotros vamos a cocinar un sencillito. Es una receta de albóndigas, créame que se prepara en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver los ingredientes para que usted también las pueda preparar en casa. Adelante muchachos. Los ingredientes para las albóndigas son Para el espagueti vamos a utilizar dos paquetes de espagueti, una cabeza de ajo, una cebolla chica, seis piezas de pimienta entera y dos cucharadas de sal, agua la necesaria. Y para las albóndigas vamos a utilizar 400 gramos de carne de res molida. Vamos a utilizar dos tazas de salsa para espagueti, un cuarto de cebolla picada, dos huevos, media taza de pan molido, una cucharada de pimienta molida, tres dientes de ajo rallados y para decorar y servir, zanahorias, queso y calabacitas. Vamos a poner primero la salsa para espagueti, que son dos tazas. Las vamos a poner a calentar. La salsa para espagueti, si usted quiere una receta muy rica, casera, que usted pueda preparar, la puede encontrar en nuestro Facebook, que es en la cocina con Jerónimo o la casa de Jerónimo. Ahí entra y ahí está, pero si la quiere encontrar más fácil, en nuestra página que es la casa de Jerónimo, ahí le pone receta de salsa para espagueti y ahí le va a salir. Lo primero es que la salsa comience a calentarse solita. Esa salsa para espagueti usted la puede preparar en casa o también la puede comprar y le va a quedar riquísima. La carne de res molida, aquí está, que esta usted la puede hacer también con pollo, en caso de que las quiera de pollo. Luego vamos a poner los huevos, vamos a poner el ajo ralladito, todo va rallado, ahí está el ajo. Jerónimo, la cebolla también rallada o picada, vamos a poner el toque de pimienta, la pimienta negra, vamos a poner la sal y vamos a poner el pan molido. Jerónimo, así de sencillo, así de sencillo familia, hoy no quiero complicarme con otra receta que lleve muchas cosas, porque sé que usted está iniciando clases con sus hijos y está sumamente ocupado o ocupada. Entonces vamos a dejarle tiempo libre, me le va a dar mucho sabor a esta carne, a estas albóndigas, la salsa para espagueti que ya trae mucho sabor. Entonces no tengo que condimentar mucho mi carne con mostaza, con mayonesa, con todo lo que le ponemos. Bueno, pues ya quedó lista y van a quedar buenísimas. Y mira, esto, lo que vamos a hacer, la salsa para espagueti, ahí está hirviendo, rapidito calienta. Y lo que vamos a hacer es hacer las bolas un poquito más grandes de lo normal. ¿Por qué? Porque voy a hacer las cabezas de pajaritos, entonces hay que hacerlas más grandecitas. Ahí está. A la salsa siempre hay que ponerla en, cuando pongamos las albóndigas, poner en la salsa hirviendo. Listo. Ahí estamos. Y ya se van cociendo. Se van cocinando, ahorita las vamos a tapar y se van a ir cocinando. Dime si no huele riquecito. No, es que es un aroma inigualable, la verdad que está muy, muy delicioso. Muy rico. Sí, mira, así de sencillito. Pues mira, aquí está, únicamente vamos a tapar y vamos ahorita a dar vueltas, familia. Solitas se van dando vueltas y vamos a dejar que se cocine. Y mira, aquí está. Vamos a hacer como si fuera un nido, porque de eso se trata, de acomodarlo como si fuera un nido. Y ahora vamos a poner nuestras albóndigas y vas a ver qué hermoso se va a ver esto. ¡Guau! En un abrir. Aquí tenemos cómo le van a quedar esas albóndigas, cómo están estas, familia. Así de ricas. Y vamos a que no se nos vaya a tirar la salsa. Vamos a poner tres para que ustedes las vean. Vamos a poner otra más. Y esto que no se nos vaya a chorrear. Listo. Aquí estamos. Y vamos a poner ahora la salsita que toma mucho sabor. La salsa de espagueti ya rica, pero lógicamente con la salsita, con la carne, como la cocinamos ahí, pues queda deliciosa. Entonces, ahí ya salseamos, que se vea bonito. Déjenme enjuago de nueva cuenta los dedos. Y ahora, lo que vamos a cortar para decorar son estas bolitas de queso. Esto se corta con una cucharita, con un cuchillo, lo que usted tenga. Y vamos a poner, y mire, los pijitos del pajarito son pedacitos de zanahoria y los ojitos del centro son alga nori. Entonces, lo que yo hago es, ya que pesqué, ya que tomé el pedacito de queso, mire, la alga se pega sola. Entonces, ahí está un ojito. Aquí de nueva cuenta, mire, el pedacito de queso, las algas, que son las del sushi, se pegan solas al pedacito de queso. Y ahí estamos poniendo los ojos. Qué bonito, ¿verdad? Y son ideas muy prácticas y muy sencillas para ponerlas en práctica con nuestros hijos. Y esta actividad, familia, ellos la pueden hacer junto con nosotros. Qué padre, ¿verdad? O sea, que podamos hacer partícipes a nuestros hijos, de que ellos lo hagan junto con nosotros. Claro, y aparte es súper dinámico, creamos la convivencia familiar y sobre todo, lo delicioso que está. Así es. Y mire, pues ahí sí, hay que tener cuidado que no nos vayan a quedar viscos, ¿verdad? Porque si no, se nos van a hacer como raros. Entonces, ahí estamos. Allá, aquí bien entretenido, poniéndole los ojitos. Y mire, ahora, pues el pico es únicamente ponerse... ¡Ay, ya se me cayó el pico! Ahí está. Listo. El piquito de pollo. Es la zanahoria en triangulitos. Es una zanahoria en triangulitos. Y ahí está, miren. Y luego, importante, ponerles unas hojitas verdes para darle color, que ponemos perejil, hojitas de perejil, chino, lisas, las que usted tenga en casa, salteadas. Y miren nada más qué hermoso plato, que sus hijos se van a comer con mucho gusto y lógicamente, pues lo van a disfrutar al máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!